Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos con Papak. Hola, cuéntate. ¿Vamos a cortarle? Ya. Bueno chicos, voy a contarles hoy la historia completa de Papak. Ajá, que llame. Ajá, se las voy a contar toda completa. Bueno, mi primo estaba en el cine, fue a ver en el cine de la película. ¿Qué película fueron a ver? Star Wars. La de Star Wars. Y entonces, al llegar a casa, llegaron, llegó a la casa, había una gatita y unos gatitos, y un gatito de color miel que era esa gatita. Y bueno, y bueno gente, su historia es muy fea porque es que la gatita empezó a, la mamá de, la mamá de ella empezó a llorar porque Papak se les había caído. Pero entonces, su mamá de chucho la subió en la ventana para que se la volvieran a llevar, ¿verdad? Sí. Pero entonces, la mamá se la llevó. A ver, tranquilas, tranquilos, tranquila papá, que es una entrevista. Vamos a cortarle. Bueno gente, ya, es que, es que Papak estaba muy incómoda, es que mi primo la estaba alasimando y se estaba acomodando, ¿verdad Papak? Bueno, bueno gente, es que lo que, bueno está, ¿en qué me quedé? Que la encontró alas, te vuela. Entonces la gatita volvió por encima de la ventana, entonces mi tía la volvió a poner en la ventana. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. ¿Puedo decir eso? Sí, de hermosa. Ok. De hermosa cantar. Ok. Bueno, ya déjala ir. Vamos a dejarlo ir, pero vean lo que va a pasar. Miren, miren, aquí está. Bueno gente, estamos aquí. Bueno, dejamos que se baje. Bueno, estamos aquí y después de que su mamá volvió a ponerla en la ventana, la gatita no se volvió a llevar, pero lo bueno, creo que sí se la volvió a llevar. Pero entonces volvió a llegar ella, pero ya golpeada, con los bigotes quemados, una pata mala. ¿Verdad, primo? Sufrí, y entonces primero decidieron, su papá de chucho y su mamá decidieron curarla. Y después ya que decidieron curarla, primero la llevaron al doctor de Tláhuatl, pero entonces decidieron sacrificarla porque... Déjala tantito, déjala que camine. Ajá, déjala tantito, así no se va a avientar. Y entonces decidieron sacrificarla. La pensaban porque ella estaba muy malita, ¿verdad, primo? Estaba muy malita la pobre. Hola, soy Bach. Voy a maullar como mono. ¡Mírala! ¿Ahora por qué estás maullando como mono? Primero que nos arañas. J, Bach. Bueno, ya sigamos con la historia. Bueno. Bueno, y creo que se va. Me voy a subir. No, mejor me voy. Bueno, está bien. Y entonces, como ya estaba muy herida, ellos decidieron sacrificarla, pero el doctor dijeron... No, mejor no, pero solo que denle pura verdura, pero va a estar bien. Hervidita. Ajá, verdura hervida, pero van a ver que va a estar bien. No le va a pasar nada a la gatita. Bueno, no sé. Y bueno, gente, pero desde... Ajá, y el doctor decidieron que ya decidió... Dijeron que yo no iba a crecer, pero bueno, los gatos son grandotes, ya así se va a quedar la pobre, ¿no? Y bueno, bueno, gente, decidieron... Bueno, decidieron llevarla otra vez al veterinario porque estaba malita de su matriz. Entonces el doctor lo operó y no pudo tener hijos porque sufría mucho y entonces... Pero ahorita ya está bien. Ya véanla cómo juega, ¿verdad? Ya está bien desde ahorita. Eso fue ahí. Pero ya se fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Estaba con un conito para que no se le amera la herida, ¿verdad, primo? Bueno, gente, esa es toda la historia de papá. Denle un like si quieren más y nos vemos. Ay, me quiero salir. Sí, me quiero salir, ya me... No, mejor me siento. Voy a mojar como mono. Pero espero que no... ¡Irrela otra vez! ¡Es chacón! No digas locerías. Bueno, pues, hasta aquí y nos vemos a la próxima. Chao, chao.